Hola. En todos los navegadores suele ser igual el colocar una web en la pantalla de inicio, también llamada escritorio. En los tres puntos de arriba al derecha, escoja Agregar a pantalla de inicio. Añadir. Si no lo ven aún, la solución está en activar los permisos pertinentes. Mantén tu dedito tocando la aplicación unos segundos hasta que puedas ir a Información de la aplicación. Toca en Otros permisos. Pulsa en Accesos directos de la pantalla de inicio. Permite Siempre. Perfecto. Ya puede volver a los pasos anteriores para agregar a la pantalla de inicio el acceso directo a una web. Ahora sí lo verá. Arrastre a otra pantalla de inicio si lo desea. Dele Like al video, por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video